¿Le gusta cantar con la voz sin maquillar? Sí, porque lo otro, primero, puede ser más bonito, pero no eres tú, y si no eres tú, definitivamente no es más bonito. Una voz hermosa, una voz bien timbrada, la venden en cualquier planta del corte inglés, si uno puede invertir en eso, o en cualquier estudio donde tengan muchos trucos de grabación. La voz que uno tiene es, como tú decías antes, la huella de actirar de uno, es lo único que uno tiene, más vale conservarla. La huella de actilar de Joaquín Sabina, de este momento de su vida, que ya veremos si es estupendo, aunque le tiene miedo a las palabras, es esta. Recordemos esta imagen pública y arrancamos la charla. La huella de actirar de Joaquín Sabina, de este momento de su vida, que ya veremos si es estupendo, el fantoche quema en roguería, con la compradía, danzando en el coche, dando la fe, y tardé la fecha en la unidad. Diecinueve día. Diecinueve día. Diecinueve día. Y pidiendo el luchillo. Diecinueve día. Diecinueve día. Diecinueve día. La vida es el colegio hoy. Las gestiones son el colegio. ¿La promoción es el colegio? La promoción, muchas veces, es el colegio. Desde luego, hoy no. Yo estoy aquí por voluntad propia, lo pedí yo, no sé si lo sabes, porque me parece asombroso que a fin de milenio sea un lujo que haya un lugar donde uno pueda hablar, donde la palabra valga un poco más que diecinueve días y quinientas imágenes, donde el silencio sea música también. Es el único que hay, y ojalá que os dure. Esto ocurría hace un año y medio. El siglo pasado. Exactamente. Amores que se quedaron en el siglo pasado, charlas del siglo pasado. Joaquín Sabina, Úbeda, febrero, 40 y 10 años. Su madre Adela, su padre Jerónimo, tiene un hermano mayor. No soñó con ser músico en principio, sino torero, pacífico. El oficio de su padre, comisario, le permitió ser el más pobre de un colegio de ricos. Intentaron que fuera seminarista. Fue costalero de la Virgen de la Soledad. Hacía poesías a las niñas desde pequeño para ligar. Debe a su padre la pasión por la lectura. Los reyes magos le regalaron una guitarra. En Granada, a los 17 años, descubrió la poesía de César Vallejo y de Neruda, autores a los que luego conoció, como muchos más. Abandonó la tuna en poco tiempo. Se empapó de lo que ocurrió en el mayo francés del 68. Su padre intervino en su detención por unos disturbios contra Franco, de un modo exquisito. Idealista, revolucionario. Puso un cóctel molotov en la sucursal del banco de Bilbao en protesta por el proceso de Burgos. Se exilió siete años en Londres. Allí era Mariano Zugasti. Fue enfermero, camarero, fregaplatos, ocupa, director de un cineclub. Se casó para obtener ya en España el pase de pernocta, mientras hacía la milia en Palma de Mallorca. Para llegar a ser artista, el artista que es, ha bebido las fuentes de la pasión por los seres humanos, tras un larguísimo recorrido con todas las dificultades, con los más libres y talentosos compañeros, y no exento de escepticismos, vive de noche, duerme de día, envejece regular, es reservado, juega al póker, le apasiona a Sudamérica, uno de sus deportes favoritos es el billar, dice ser pesimista, se define como acrata, asume que su contradicción es irresoluble, y quizá por eso cree en el más allá. ¿O no? Bueno, la carne de gallina me ha expuesto, porque yo no sabía que había hecho tantas tonterías. Cuarenta y... por cierto, para que nadie diga que me quito años, cuarenta y doce ya. Yo tengo cuarenta y trece. Cuarenta y doce ya. O sea, podemos ser como folclóricas. Sí, y luego pues eso, muchas tonterías. Pero, ¿cuál era la pregunta? El más allá. El más allá, pues existe, como dice Manuel Vicente, yo he estado en Móstoles, ¿no? El más acá es lo único que importa. Mucha gente se preocupa del más allá, para no hacer lo que hay que hacer, o para no vivir cada día intensamente el más acá. ¿Y tú crees en Móstoles? He estado. Yo no creo en casi nada, ni siquiera en lo que he visto. Pero creo que está por ahí. He tomado algunas de las frases de tus canciones. Dices que la vida, en una, siguió como todas las cosas que no tienen demasiado sentido. ¿Y la tuya, la cual tiene? Pues yo creo que uno intenta darle un sentido a las cosas que no tienen sentido, como única mecánica o como una estrategia que uno tiene para sobrevivir, y para no decir, como decían los nihilistas, que como nada tiene sentido, o bien se puede hacer cualquier cosa, o bien se quita uno de un medio. Yo no quiero quitarme de en medio, porque es el único medio que tengo donde estar, ni quiero hacer cualquier cosa. Quiero hacer algunas cosas que me hagan pensar que la vida que no tiene sentido, tiene algún sentido para mí. Que es, pues, cultivar las palabras, o tratar de decir cosas que no se dicen a menudo, o cultivar silencios que tampoco se escuchan a menudo, o escribir canciones con el rigor del buen artesano, no del buen artista, que eso ya lo deciden los dioses esos, que bendicen a pocos, pero sí del artesano. Cuentan tus amigos y los que te conocen un poco más, amigos que algunos de ellos tienen la llave de tu casa, que escribes en todos los sitios... Tenían, acabo de retirarlas todas. ¿Qué ha puesto, celula fotoeléctrica? ¿Te has modernizado? He arrancado hasta el telefonillo de abajo. Pues cuentan que escribes en todos los sitios, algunos lo hemos visto, que tienes un montón de canciones por colocar, comillas, es más frecuente. Esa fertilidad viene de muchísimo trabajo. Sí, pero no lo fue siempre así. Yo recuerdo muchos años en los que yo pensaba que hacía mal no escribiendo media hora al día, puesto que yo consideraba que sí tenía algo para escribir parecido a la vocación. Ahora escribo 10 o 12 horas al día, y debe ser porque lo de fuera de casa, o lo de fuera de la cuartilla, me está interesando cada vez menos, lo cual no me tiene muy satisfecho, te diré. Es decir, ese tipo de retiro no me parece lo más deseable, pero eso es lo que me está sucediendo. ¿Estás entonces huyendo hoy, como dicen en una de tus canciones, en el álbum de los cromos a las cuartillas, donde estás mejor en ese mundo que escribes que en el que ves? Pues sí, también supongo que cuando uno tiene determinada edad, piensa que es más urgente decir lo que uno cree que debe decir, o lo que uno cree que debe buscar para acabar diciendo, que antes que uno creía que tenía todo el tiempo del mundo. Es decir, a mí ya no me apetece tanto perder gloriosa y maravillosamente el tiempo con amigos simpatiquísimos, diciendo apoyadas en los bares hasta las 6 de la mañana. Yo prefiero estar en mesita tratando de escribir. ¿Hay una cierta sensación en ti, por lo que dices, de que hay que apurar el tiempo más ahora, o apurarlo mejor? Pues sí, supongo que es uno de los síntomas de envejecer, pero yo sí creo que tengo algunas canciones dentro que aún no han salido, o algunos versos que debería escribir, y que aún no los he escrito y que no sé si tendré tiempo. No tiene nada que ver con salud, que sigo estando estupendamente, os voy a enterrar a todos, pero sí con la necesidad de no perder tanto el tiempo. Esa ha sido una afirmación curativa. Además, exactamente mi intención. Pero, señores de público, no se preocupen porque es terapia de grupo, o sea que no me lleven más allá de esa palabra. Los señoritos ya no cierran al afán, ¿pero qué cierran? Los señoritos cierran todo, los señoritos cierran periódicos, cierran canales de televisión, cierran hermosas canciones, cierran el silencio, cierran la poesía de la vida. Los señoritos son una casta que parecía que estaba en desaparición y no desaparece nunca, cada vez hay más nuevos señoritos. ¿Nuevos viejos señoritos? Claro. Compran todo, compran el planeta, el mundo, cualquier cosa, lo que quieran. ¿Tú eres de los que cree que se puede sostener esa afirmación de que todo hombre tiene un precio? Radicalmente no. Si eso fuera exactamente así para todo el mundo, no existiría la libertad en la vida, no existirían unas personas que nos han iluminado y que nos han hecho creer que una cierta ética y una cierta moral es algo absolutamente necesario para vivir en sociedad y para poder uno mirarse al espejo. Lo que sí creo que se puede decir es que la inmensa mayoría de la gente tiene un precio. Pero a mí me gusta mucho la inmensa minoría, que son los que sirven de ejemplo para los demás. ¿No piensas que probablemente los que dicen que...